hola chicos bienvenidos un día más a mi canal yo soy deida y aquí estoy en el vídeo reacción de los sims 4 vida isleña el tráiler ya oficial la presentación y estoy muy emocionada ok vamos a ver de qué se trata vamos a ver y pues por aquí en el pausa se ve el mundo que bueno es una isla así estoy viendo una cascada y bueno vamos que estoy emocionada así que vamos a darle esto de una vez vamos a reproducir guau o guardias ay qué hermoso peinado o por dios guau 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 se ve tan lindo todo hoy basura oh por dios esto es bonito qué bonito hay el peinado del chico me encanta guau guau esto es tan emocionante vengo de ver la presentación del stream y también había unas imágenes que guau las sirenas están espectaculares hay un montón de cosas para ellas las colas cuando las aletas y el cabello los ojos está uff está uff y bueno ok vamos analizando el trailer más detenidamente a ver qué se nos fue ok bueno este es el mundo entero como pueden aquí ya apreciarlo en su totalidad son pequeñas islas y la isla enorme que está al fondo y se ve maravilloso se ve precioso ok uff vamos 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 bueno pues ya sabíamos vamos a tener motos de agua y veleros a sillas flotantes parece eso que está ahí y disculpen el relajo que trae mi chaparro pero no lo puedo calmar ay no ok bueno es que esto ahí va bien quemado mira esta chica veanle ese cabello se ve divino el tatuaje a la mitad de todo su hombre está hermoso está divino es que me encanta miren ay cuánta cosa se ve tan clarito todo me encanta cómo se ve cómo se ve todo ok déjenme ver miren o sea van a poder hacer como acrobacias o esta mujer se está cayendo de la moto pero está increíble y pues la decoración está hermosa sí ok vamos a tener una nueva barra eso se ve magnífico los taburetes de estos se ven geniales dios 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 esto está hermosísimo que ella llega saludando a todo el mundo esto me encantó que vamos a poder trabajar pienso yo en limpiar la islas la playa eso es algo muy bonito algo nuevo así como que vamos el peinado de este chico me encantó el peinado de este chico está fantástico y lo vean qué hermoso se ve todo el atardecer se ve genial guau es que se ve tan lindo todo mira nada más la luna con la con el agua mira 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 ahhh la sirena la sirena a ver déjenme ver eso un poquito un poquito un poquito que se ve genial guau uy bueno esto no sé qué es pero bueno chicos pues esto es lo que viene y viene para el 21 de este mes así que ya estamos a nada ya está mi ratoncito haciéndome destrozos con los cuadernos solo espero que no me esté rompiendo mi cuaderno donde anoto mis mods bueno mi cc el mod no tengo pero bueno está genial lo que no alcance a ver de la chica es de si va a tener las piernas igual que que en los sims 3 que las sirenas tenían las piernas de colores eso no lo alcance a ver se me afiguró ver como un pequeño tatuaje en el pie pero no estoy segura que vaya a tener las piernas con todo el color ay dios mio bueno chicos pues eso es todo así que bueno pues ya estamos a nada de tener esto en nuestras manos así que por el momento me despido muchas gracias por verme no olviden suscribirse dejarme sus comentarios y nos vemos hasta la próxima bye